Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video le voy a traer una partida con Pigot Que desde hace mucho ya, como últimamente no estamos jugando y eso Porque bueno, está el tema del mundial y eso Y Pigot está jugando con Rampage Y bueno, yo también estoy jugando con otra persona Todos piensan que estamos peleados y demás Así que le voy a traer esta partida para que vean que está todo bien Simplemente, o sea, hago esto porque, como les digo En los directos me vienen diciendo todos los días que estamos peleados Que no sé qué, que ya no jugamos juntos Y nada que ver, simplemente estamos jugando menos Pero sigue estando todo bien y seguimos siendo amigos Así que nada, les traigo esta partida que sacamos el otro día jugando juntos Que yo estaba en directo en Facebook Así que nada, espero que les guste mucho Si les gusta que juguemos y eso, ya saben, dejen un like Y síganme en mi Instagram amigos que ahí es donde aviso todo, ¿ok? Cuando estoy en directo y demás, así pueden ver por ahí Así que muchas gracias a toda la gente que me siga ahí en mi Instagram Que es muy importante y ya saben que si les gusta Dejen un like y comenten, ¿ok? Así que nada, espero que les guste y nos vemos durante el video ¡Chau! Me mató el otro, el otro Ah, se sonrieta ¡El otro, el otro, el otro, el otro, el otro ¡No! ¡No! Estoy llegando, ¿dónde estás vos? Necesito ayuda, sí, sí ¿What? ¿Por qué no me...? Qué raro No tengo match, ¿eh? Ah, estamos jugando en solo el surfboard De todo el surfboard iré Por eso no me contigo Ahí voy, ahí voy Hay uno aquí ¿Me muerto? ¿No? No, no, no No Voy a curarme Hay un mediquit acá Tengo vendas, tengo vendas Sí, pero allá está el mediquit Ahí está el mediquit Ah, ok Ok Matamos a los que acaban de redir Puedo curarme, ¿ok? No tengo nada Está ahí El otro de arriba, Dios mío Le pegué 29 El de abajo Está subiendo, creo No, no, está yendo El de atrás está muy tocado Ok, ok Creo que acabo de escuchar a otra persona que ha caído por aquí Se metieron a esta casa, ¿eh? Ok Pero bien, pero bien Yo pero no ¿Está? Bueno No lo puedo curar bien al otro Sí, sí, viene otro, viene otro Ido, Ido ¿Dónde está, boludo? La pide 67, no Es jodo Amigo, me están Ay, amigo Me disparan de todo lado Me viene arriba Estoy más muerto que Bot Peter Va a cagar 150, amigo Digo, 105 Ok, ok Están los dos tocados, ¿eh? ¿Está uno? El otro está 105 Le saqué Listo Uff Ok, dos minis La competa buena tenés ahí Sí Ya Ya jugamos duo arena Pero Piot ya se va Entonces Vamos a jugar una de estas Solo su squad O sea, duo contra squad Y ya está Materiales, qué buena, boludo Yo, yo te doy Tengo 150 En total Bueno, sigamos Tenemos dos acá al lado Ya está Ahora Ahora estoy sin materiales Y sin escudo Las dos Qué bueno La verdad que sí Te van a tener que plantar de mano Así que vamos Corre, corre, corre 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 Ah, es verdad que sí Es un squad Ok Uno muerto Uh ¿Lo empujamos o qué? El otro tiene 100 Dale, dale Vamos Yo le disparo Tú le disparas con el Lerga si quieres Entonces É No sé cómo No sé cómo Le disparé Nosotros No sé cómo No sé cómo Yoimento P30 No tengo más mats, amigo. Cero materiales. Yo también tengo cero. Tío, estoy a 40 de vida. También ya le pasa, tío. ¿Mate a uno aquí? ¿Por qué siento no ir al otro? ¿O sea, no tiene escudo? ¿Este muerto? ¿Este muerto? ¡Barto, barto! Tengo... Ahí hay venda y tengo hoguera. ¡Hanfair! Ok. Yo el glider. Para que nos haguemos. ¿Quieres un poco de mats o no? Sí, sí, toma. Quiero la mitad de mato. Acá hay más vendas. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Con el glider. No sé cómo lo matamos. Hay más de 7 minutos. Hay más de 6 minutos. ¿Dónde está el primer lugar? Hay uno abajo mío. Amigo, me estoy curando, eh. ¡No, me maté! ¿Cómo que te mataste? Me maté horri... Pensé que iba... Déjame morir, déjame morir. Creo que soy muerto. Bueno, ¿no? Pensé que le iba a disparar y apretar mi clave. Pivot. 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 Tienes vendas, ¿no? Sí, tengo 10. Ah, me dejaba morir. No tengo nada para curarme. Tengo 30 de bebida. Ok, yo te doy. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Solí, solí, solí! ¡Oh! ¡Bátalo, bátalo, bátalo! ¡Serio! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! No, no hay cura. ¡Vení! ¡Vení, vení para acá! ¡Te abrí, te abrí! ¡Vení, vení, vení! ¡Jalera, jalera, jalera, jalera! No, no, no vivimos, no vivimos. No vivimos. Sí, vivimos, vivimos. Vivimos siempre. ¿Tenés vendas? ¿Cuántas tenés? Tengo 10, tengo 10. Listo, tirame. Vivimos de sobra, dale. ¡Tirame la mitad! ¡Ah! Si la revolteamos... No, no puede ser. Se acaba de acabar. Alza 75. Dale que llegamos bien. Tú construye, tú construye. Tenés glider, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Sigamos, sí, tenés razón. No tengo nada, man. No tengo mats, nada. Yo tengo 300 de mats en total. Porque, ¿sabes qué? Looteamos un poco en el retail. Y seguimos. Porque estoy horrible. Estoy cagado. Así estoy cagado. A mí son una super bot jugada. Ah, yo tenía saltadera, man, es verdad. Tenía launch salto. Mendeja, mira, ¿ves? ¿Sabes? Bueno, estaba nerviosa. ¿Qué va a hacer? ¿Nerviosa de qué? Ah, tenemos gente acá. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Le pegué 30. Estoy currando. Tranqui, tranqui. Tengo vendas, tengo vendas. Ven aquí, ven aquí. Tengo otra venda. Yo tengo vendas también. Me están rushando, eh. Ok. Ahí voy. Está aquí, está aquí, está aquí. No, y puede ser que Cod venga. En septiembre. Sí. A Florida. Claro, pues. ¿No? ¿No crees? Obvio, man. ¿Está? ¿Estás jugando contigo? ¿Estás jugando contigo? ¿Estás jugando? Sí. Salgo a rushear voy, eh. ¿Dónde están los Cod? Ok, voy contigo, vete. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? A mi famoso, pedí un saludo para Jaime, di. Un saludo para P. Jaime, ya dije. Ese es el mejor jugador de Perú. Ah, ok. Uy, están aquí, cuidado. ¡No, amigo! ¡Oh, Dios mío! Están entrando acá, lo agarré de costado. 70 le saqué. Muerto, muerto, muerto. A ver, fíjate los mats. Ven, ven, ven. Hay una fogata, una fogata. Sí, tengo varios mats. No tengo mats, eh. Split, 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 split. Split. No tengo nada de mats, eh. Avísame. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos, aquí está más fogata, eh. ¿Minis tenés? Ah, minis no. Casi lo mato. Vamos. Tenemos gente por todos lados, amigo. Mira, podemos empujarlos de ahí. Están peleando... ...varia gente. No sé ni cómo no le pegué. ¿Le pegaste? No, no, no. No sé cómo. Oh, vamos al crate. ¿Qué dices? Claro. Vamos a ir al crate. Me voy con el... Rompo el árbol, dale. Ahí está. Ahí está. Ok, mini. Ahí está. Ahí está. Voy a llevar esto. Para cagarlos ahí. Amigo, hay como cuatro ya pepeando. Ahí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Espérate, espérate. No, no, no. Salte ahí. Voy a tirar el... Ok, dale. Tirala. El storm. Sí, sí, sí. Ahí está. Bato todo. Espero. Está ahí arriba, eh. Ahí. Está muriendo todo, tía. Aquí está uno, aquí está uno. Está bien bajo, bien bajo. Una bala, creo. Ahí está la altura. No, no, no. Hay que subirle su building, nada más. Amigo, ¿qué carajo? Ah, muerto, 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 muerto. Lo maté, lo maté. No te doy fogata. No, no. Tengo dos minis, eh. Sí, 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 también, por favor. No, no. Aquí hay loot, aquí hay loot. Te doy más matos. Te doy más matos. Tengo... Tengo demasiada más matos. Ven, ven, ven. Ah, pero estamos fuera de la zona. Ahí tiré. Agro. Cuarto, una arriba. ¿Tienes launch pad? Sí, sí, tengo. Le tiro misil y uso, eh. Ok, ok. Amigo, lo puedo usar. Ok, lo uso acá arriba. Lo usé. Maté a otro. Bueno, bueno. ¡Oh! Oh, Dios mío. Nice. Dos co... Oh, Dios mío. Nice. ¿No rushean ahí? ¿Dónde marqué? Ya. Cuidado. 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 Hay culas por ahí o no? Nada. Tengo minis. Y tengo campfire. Dale, dale. Una fogata. Ok. Te pegué 150. 150. 150. Hay un vaso en contra. Acabo de matar uno. Está conmigo, está conmigo. Voy a tirar rocket ahí Por aquí, está por aquí Más tres son Se ha tocado 85 Vuelto 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 ¿Le metiste? Le meti un suco al dúo El dúo chaval En públicas El mejor dúo ¡Eh!